¡SUSCRIBETE! 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 ¡Oh no! ¡Es esto de cuevas! ¡Oh! ¿Pero qué mierda es esto? ¡Eso que esta mierda no le va a... ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Esta mierda siempre viene! ¡Joder! ¡Pero le vamos a dar por esto! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Te dijo que te fueras a ver! ¡Sí! ¡Bueno! ¿Vieron? ¡Con un masaje! ¡Un masaje, pollo! ¡Eh! ¡Muy bien eso por ti! ¡Me tenía las pelotas por el piso! ¡Pero bueno! ¡Me importa un carajo! ¡Voy a cocinar! ¡Dejamos eso! ¡Y vamos a hacerlo! ¡Eso! ¡Vamos a ponerlo! ¡Un salto a esto! ¡Serebo! ¡O lo que sea que... ¡No sé qué! ¡Parece toda gelatina! ¡Así que... ¡Me chupa un huevo! ¡Vamos a comer! ¡A mí no me gusta cómo cocina! ¡Siempre sabe mal! ¡Voy! ¡Y tú es! ¡Pumía! ¡Bichos del orto! ¡Me tienen harto! ¡En serio! ¡Siempre rotiendo las pelotas cuando yo cocino! ¡Me gusta poner bichos! ¡A mi comida! ¡Ven bichos! ¡Bichos y una bola! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Eso es el ruido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Esta mierda! ¡Aaah! Bueno, esto es el de las pollas que dije a la receta bendita. ¿Qué es? ¡Más un cabrón! ¡En una bola! ¡Hola con! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es el bicho este de vuelta! ¡No ves! ¡Otra vez volvieron para romperla! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No me tiene harto! ¡Esta mierda! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡No me tiene harto! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡¿Cómo estás?! ¡Mira! ¡Mira! ¿Si quiero que me quise? ¡Sabes qué! Que vino otra vez a romper la piel Oh, que, ya lo vi Ahí está, jodido otra vez Hijo de la puta Me las va a pagar ese vestido, ya me están echando la mierda Joder, por aquí y aquí ¿Aquí? ¿Qué? Tírame, si tienes nuevo Voy a tirarla, ¿no? Toma, juguete Toma, eh Ah, la pochita lo repaneó, ¿no? Oye Bueno, ya me lo hice la pena de la boca, a ver Se paredes en mi lugar ¿Qué va a trabajar? Jajajajaja Lo hice mierda Buen trabajo, poneto Lo hiciste mierda concierto ¿Eh? Un bicho Bien, siempre le damos una lección a ese maldito Ay Gracias por ver el video.